Iniciamos con tu nombre. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Carlos Estrada para servirles. De los Topos Cancún. De los Topos Cancún. Bien, platícame. Están esperando para salir a la Ciudad de México para apoyar. ¿Cuántos se van en este momento? Y me comentas que ya salieron algunos, ¿no? Efectivamente, a las 5 de la mañana se reunieron el primer grupo. Fueron 10 personas con 6 perros. Ellos salieron a las 8 de la mañana ya para la Ciudad de México. En este momento, al parecer, somos 5 más los que nos vamos a reunir aquí en la Estación de Bomberos Base 1 para irnos a la Ciudad de México. Nos vamos a ir al aeropuerto. ¿A qué hora salen de aquí? A las 12 del día. 12 del día. Y para que nos platiquen, ¿cuál es su labor a la que van ahorita? Sabemos que se requiere más que la ayuda en víveres, es el rescate todavía de personas, ¿no? Efectivamente, lo que necesitan es el apoyo más manos para poder entrar a los lugares colapsados. En ese momento nos estaban reportando que cerca en el metro Zapata ya se declaró que hay un edificio que ya está en riesgo de colapsarse ya totalmente. Se infiere que hay personas todavía atrapadas y lo que necesitan es el apoyo de las unidades caninas para poder continuar las labores de extracción y hace falta mucha ayuda. ¿Es la primera vez que te toca salir o ya habías salido en algún otro? Efectivamente, es la primera vez que me toca ir. Estuve entrenando con el grupo a cargo del doctor Oscar Oliva Cantaruti y ahora junto con Alejandro Góngora, pues ya van, ellos ya tienen experiencia como han ido a Guerrero, el doctor Oscar estuvo en Haití y ahora pues nos toca ir a apoyar ya con lo aprendido. Bien, saben que se van pero no tienen fecha de regreso. Efectivamente, sabemos que nos vamos y no cuando regresamos. ¿Ustedes qué llevan de equipos? ¿Qué es lo, además de su presencia? Bueno, en este momento llevamos botiquines, cascos, lámparas y ahí llegaremos para empezar el equipo pesado. Ok. De hecho, en este momento ya nos vamos. Ya se van. Bueno, pues recuérdame tu nombre. Juan Carlos Estrada, para servirte. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.